Oye, sabemos que tienes... Lo que ha pasado con Vin Diesel, if you understand, you let me know, es que creo que solamente ha traspasado también las fronteras, no solamente del público que habla inglés, sino que a todos los hispanos, a todos los latinos, tus películas nos han encantado. Hay una gran connection con los hispanos, con los latinos. ¿A qué crees que se deba? Hablo de Vin Diesel y hablo de tus películas. Nueva York. Porque familia es muy importante para mí. Mi esposa, mis niños, mi familia, mi corazón. Mira, en esta persona tan lariosa. Quiero decirles que me imagino que lo saben, pero Vin Diesel tiene una esposa hermosa mexicana, señores. ¡Oh! ¡Oh! Mexicana su esposa, tiene tres niños maravillosos. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Te gusta el tequila! Sí, claro. ¡El mariachi! Sí, claro. ¡El baile! ¡La fiesta! Sí, claro, claro, claro. Oye, Willy, ven, a ver. Willy te lo va a presentar. William es nuestro joven de las redes sociales. Un placer, un placer conocerte. We ask a lot of people in the TV to ask you some questions. Okay. And maybe you can answer them one or two. All right, help me out here. No, of course. Ahí va, ahí va. Dicen Marisela en Twitter, Marisela3678. ¿Qué es lo que más te gusta de los latinos? Ah, what do I like the most about latinos? ¡La comida! ¡Ya mujeres! ¡Eh! Oye, hablando de mujeres, arroba Ruby. You're white, man. ¡Ah! ¿Qué le pasa, man? Lo siento, paloma. Lo siento, paloma. Hablando de mujeres, ¿qué es lo que más... Ruby pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de una mujer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuánto do you like most? About a woman. Everything. Oh, my God. Órale. Está difícil, ¿eh? Difícult. Everything. ¡Oh! ¡We can help you! We can help you. Johnny, pero hablando de mujeres... Johnny. What's up? Un saludo. Johnny es mi amigo, también. ¡Madre, John! Un honor para mí conocerte, de verdad que sí. Pérez acá, tú estás casado con una mujer mexicana. Ella, por casualidad, alguna vez vio a menudo. ¿Sí es a menudo? Hmm. What do you think? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, dice, lo comento, porque déjeme decirle, cuando estaba pasando por aquí, mi emoción fue tan grande que lo paré y le dije, hermano, de verdad que para mí es un honor que te encuentres aquí. Y me dijo que su esposa me había mandado un saludo, tanto a mí como a Carlita, de verdad. Te mandamos un beso. Muchas gracias por siempre vernos a nosotros. De verdad que para nosotros es un honor. ¿Saben qué? ¿Puedo decir algo rapidísimo? No, no. No es secreto. No es secreto. Hablaste un poco de lo que sucedió el año pasado con tu gran amigo Paul. Quiero decirle que su última hija este año que nació se llama Pauline, al nombre de tu gran amigo, amigo. Sí, la verdad. 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 Así es. Puso Paulina al nombre de su gran amigo Paul Walker. Sí. Qué bueno. Eso habla muy bien de ti, amigo. De un gran corazón que tienes. Gracias. Y eso es bien importante. Aquí están las chicas del programa. Mira, mira, esto es cubano. No, no, por favor. No, por favor, por qué. Y le voy a mandar un beso a tu esposa Paloma. Pero soy mi tibirón. Paloma, gracias por el saludito, mi corazón. Gracias por despertarte con nosotros. Despierta América. Te mando un beso. Y qué suertuda mi compatriota mexicana que se llevó a este galán. Sí, este bizcochito. ¿Te portas bien? ¿Sí? ¿Te portas bien o no? Are you good husband? Soy mi tibirón. Oigan, ya lo saben. The Last of Witch Hunters está en el próximo 23 de octubre en los cines. ¡Qué bárbara película! No se la cuento a ver. Bien, eres a great guy. Multi-paso, my friend. Las hago... Oh, lo siento. Las hago... Con amor. Con amor. Con mi corazón. Buenísimo calmante porque va a ser azúcar. ¡Bien toque! Buenísimo calmante. A Bart P CS 2. ¡Vamos a estar conлоiology!